Bienvenidos a Salud Vital, el magazine de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le permitirá estar al día en avances médicos y tecnológicos, conocer programas y servicios enfocados en la seguridad de nuestros pacientes. También podrá informarse y actualizarse sobre temas de salud que le interesan, lo que necesita saber aquí en Salud Vital. En nuestra sección de noticias, el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con un nuevo microscopio electrónico de transmisión TEM para estudios renales. El Departamento de Patología y Laboratorios del Hospital Universitario adquirió un microscopio de transmisión de última tecnología, el cual fue fabricado en Japón este año. Es el primero de su clase en Latinoamérica y el cuarto en todo el continente americano. Este microscopio electrónico cumple funciones muy importantes de apoyo en el diagnóstico de algunas enfermedades, principalmente las enfermedades renales. Tiene también utilidad en el diagnóstico de algunas enfermedades tumorales, en algunas enfermedades que tienen anomalías en la coagulación por alteraciones en las plaquetas. Entonces, por un lado, es una herramienta muy importante para el diagnóstico, pero por otro lado, es una herramienta que nos permite poder desarrollar proyectos de investigación utilizando la metodología de la ultraestructura. El microscopio es de fácil uso y cuenta con un sistema de captación de imágenes que reemplaza la captación fotográfica tradicional por una digital de alta resolución en donde se podrá ampliar hasta un millón de veces la imagen, a diferencia de los microscopios de luz, que solo permiten aumentarla hasta mil veces. Esos microscopios anteriores, las imágenes se capturaban en fotografías con negativos. Hoy por hoy, la fotografía ya está prácticamente reemplazada por la captura digital. Entonces, a diferencia del microscopio anterior, este tiene una cámara digital de altísima resolución que nos permite trabajar sobre la pantalla, tomar imágenes, hacer estudios de mediciones de estructuras celulares y nos permite también o nos facilita también la docencia con los estudiantes y con las personas en entrenamiento, porque como está en la pantalla, podemos todos mirar sobre la pantalla las mismas imágenes e irlas discutiendo en las sesiones docentes. Hemos estado desarrollando en el pasado algunos proyectos de investigación en enfermedades renales. Este microscopio tiene la posibilidad de lograr una captura de imágenes con muy alta resolución y poder hacer estudios de lo que se llama morfometría, que nos permite identificar algunos hallazgos en las biopsias que pueden asociarse con algunas enfermedades especiales. Con esta nueva adquisición de última tecnología, el Hospital Universitario se ubica como un centro nacional de referencia para estudios de ultraestructura, principalmente de las enfermedades renales. La Fundación Santa Fe de Bogotá, uno de los destinos de aprendizaje preferidos por los estudiantes extranjeros. La Fundación Santa Fe de Bogotá recibe al año en promedio a 41 estudiantes extranjeros. Durante los últimos 5 años se han venido adelantando una serie de gestiones para incrementar el volumen de estudiantes y es así como este año hemos logrado incrementar en un 50% la afluencia de estudiantes extranjeros en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nosotros recibimos entre 4 y 6 estudiantes extranjeros al año, principalmente en la época de verano cuando vienen a hacer sus rotaciones y participar en diferentes proyectos de salud pública o epidemiología porque son estudiantes que están adelantando posgrados en estas áreas precisamente y entonces vienen aquí y hacen unas pasantías que les sirve para su formación dentro del área de salud pública en las diferentes universidades de donde provienen. La Fundación es muy bien conocida por todo el mundo. Como todos saben que hay la conexión entre la Fundación y John Hopkins y que tienen 40 años de experiencia con un nivel de medicina muy alto. Pero encima de eso, son todas muy buena gente aquí. Todos los médicos les gustan enseñar, ponen mucha atención a todo lo que hacen y se puede ver que la gente que trabaja aquí están aquí porque quieren estar aquí, porque les gusta la medicina y eso se hace un medio ambiente muy bueno. El estudiante que viene del exterior a realizar una práctica, una rotación, una pasantía, un fellow en la Fundación Santa Fe de Bogotá tiene una gran ventaja y es que se encuentra con un escenario único para la realización de sus actividades de formación. La gran ventaja que tiene la Fundación Santa Fe es que en este momento cuenta con acreditación internacional a la luz de los estándares de educación en salud y también nos encontramos en procesos de certificación como acreditación de hospital universitario a nivel nacional. La experiencia ha sido muy interesante. Yo estoy haciendo un doctorado en gestión de salud y en organizaciones de salud. Entonces desde el primer momento en que llegué me han acogido muy bien. Me han abierto las puertas del Instituto, no solamente del Centro de Investigaciones, sino también de la Fundación Santa Fe. Y actualmente estoy tratando de hacer un trabajo sobre la conceptualización de cómo es el concepto de organizaciones saludables en Colombia, de quién es el responsable de la salud de los trabajadores en Colombia. Entonces digamos que esto hace parte de mi tesis de doctorado que debo terminar a finales de este año en organizaciones de salud. Para un estudiante extranjero es algo muy atractivo porque pueden hacer trabajo de campo, recolección de información, análisis de datos, entrevistas con las comunidades y además de eso terminan haciendo una publicación de su experiencia. De manera que para un estudiante que está haciendo un posgrado en una universidad como tenemos en este momento de Universidad de Pisa, de Londres, de la Sorbona de París, de la Universidad de Illinois, estas rotaciones son tremendamente atractivas y muy positivas para su formación en el área de salud pública. Los estudiantes extranjeros pueden realizar sus prácticas en todas las áreas de la Fundación Santa Fe de Bogotá, tanto en áreas quirúrgicas como en áreas clínicas y administrativas, tanto del área médica como de enfermería. Los estudiantes se pueden vincular a través de la información que pueden recibir de otros estudiantes o con contacto que tienen con nuestros investigadores o también a través de la página web de la Fundación que encuentran información sobre las actividades y los proyectos que adelanta el 6. despierta el interés en el estudiante y contacta al investigador principal de ese proyecto y a través del CIES de la Fundación Santa Fe de Bogotá se hace todo el procedimiento para que puedan venir a Colombia y participar durante su estadía aquí en la Fundación. En nuestra sección, su salud. Conozca sobre la gastroenteritis, aprenda cómo detectar la sintomatología y tenga presente algunos tips saludables que le ayudarán a prevenir esta enfermedad. La gastroenteritis es una inflamación del estómago e intestinos causada por bacterias. La intoxicación alimentaria puede afectar a una persona o a un grupo de personas que hayan ingerido todos los mismos alimentos contaminados. Se presenta más comúnmente después de consumir alimentos en comidas al aire libre, cafeterías de escuelas, grandes reuniones sociales o restaurantes. Cuando usted ingiere un alimento, el cual ha sido infectado por una bacteria, esa bacteria le produce unas toxinas, usted se come comida envenenada. Eso produce irritación del estómago, por eso se llama gastro, e irritación del intestino, que es enteritis. Esos son los dos componentes de la gastroenteritis. Tenga en cuenta los siguientes síntomas, pues estos dan indicios de gastroenteritis. Malestar en la boca al estómago, dolor en la boca al estómago, náusea, vómito y distensión abdominal. De la parte de la enteritis del intestino delgado y grueso es diarrea, retorcijones, otra vez distensión abdominal y algunos de esos pacientes desarrollan fiebre y escalofríos. Las siguientes recomendaciones le ayudarán a prevenir la gastroenteritis. De igual forma, darán indicaciones para controlar la situación. La mejor intervención en gastroenteritis es la prevención. Y la prevención es que las personas ingieran los alimentos que hayan tenido una buena conservación a través de toda la cadena de eventos que pasa desde que se producen hasta que se ingieren. Que tengan un buen aseo de las manos y de los utensilios con que comen. Una vez un paciente desarrolla la gastroenteritis, lo más importante es la hidratación. Y lo mejor son los sueros de hidratación oral que se venden en el mercado o que puede preparar un individuo en la casa con un litro de agua, una cucharada de sal, se raya una zanahoria y tiene su suero de hidratación oral que funciona muy bien. Aquí el punto es que el paciente no se vaya a deshidratar. Los adultos, el 60-65% del peso de un adulto es agua. En un niño puede ser 75%. Si se deshidratan, eso puede impactar la vida de los individuos y producir la muerte. Se estima que en el año en el mundo mueren entre 10 y 12 millones de personas por gastroenteritis. Usted generalmente se recuperará de los tipos más comunes de gastroenteritis bacteriana en un par de días. La meta es hacer que usted mejore y evitar la deshidratación. Tenga presentes las siguientes recomendaciones si presenta síntomas de gastroenteritis. Evite el consumo de leche y sus derivados, las frutas y verduras crudas o las nueces, pan negro u otros alimentos que tengan efecto laxante. No consuma dulces, chocolates ni caramelos. Evite las bebidas muy frías, en especial todo tipo de bebidas refrescantes. En nuestra sección en Movimiento con Vida Activa. Relájese haciendo yoga. Disfrute de tres ejercicios que le servirán tanto para su mente como para su cuerpo. Hola, el día de hoy hablaremos de yoga. Yoga es una técnica milenaria, originaria de India, que ha sido acogida por la medicina y la salud en general actualmente como técnica mente-cuerpo de medicina complementaria. En general, el sistema de yoga más conocido es el Hatha Yoga, que acopla ejercicios de respiración y posturas de yoga llamadas asanas. Estas asanas y esta respiración tienen la reputación de producir reforzamiento muscular, flexibilidad y en algunos casos incluso acondicionamiento aeróbico o cardiorespiratorio. Todos podemos practicar yoga a condición de utilizar ropa cómoda, disponer de un espacio amplio y aireado y eventualmente de una colchoneta. Más importante aún es tener guía al principio de la práctica cuando no conocemos la misma. Vamos a mostrar una parte fundamental de la mayoría de las prácticas relacionadas con el Hatha Yoga. Es el saludo al sol. El saludo al sol parte de la postura básica de pie, o Tadasana, y en ella es importante mantener una columna estable. Lo hacemos manteniendo una contracción de los músculos de la base de la pelvis, del abdomen, y manteniendo el cuello en posición alargada, llevando el mentón hacia la garganta. El primer movimiento consiste en inhalar y levantar los brazos. Exhalar siempre por la nariz y descender con la espalda plana. Mirar al frente e inhalar y exhalar doblando las rodillas para ir a plancha. Luego pasamos entre los brazos e inhalamos para perro boca arriba. Y luego exhalamos y nos ubicamos en perro boca abajo. En esta postura, la espalda debe estar dirigida hacia arriba y atrás. La exhalación debe ser profunda desde el abdomen y la inhalación profunda también. Hacemos cinco respiraciones completas. Una respiración completa es una inhalación acompañada de su exhalación. Y con la sexta inhalación miramos al frente e inhalando regresamos con el pie derecho, luego con el izquierdo. Estiramos las rodillas, exhalamos e inhalamos mientras nos enderezamos y levantamos los brazos y exhalamos al bajar los brazos. En el segundo saludo al sol partimos de la misma postura de base, la postura de la montaña o Tadasana. Inhalamos y doblamos las rodillas mientras levantamos los brazos, palmas juntas. Bajamos con las rodillas dobladas, flexión de tronco y estiramos las rodillas. Miramos al frente, inhalamos, exhalamos, plancha, hombros encima de las muñecas. Pasamos en medio de los brazos e inhalamos a perro boca arriba o cobra. Punta de los pies, atrás perro boca abajo. Luego inhalamos y llevamos el pie derecho adelante e inhalamos hasta arriba en postura de guerrero. Y exhalamos largamente hasta plancha. Luego inhalamos, pasamos entre los brazos perro boca arriba. Exhalamos perro boca abajo. Inhalamos y avanzamos con el pie izquierdo a guerrero de nuevo. Inhalamos hasta que las manos se unan arriba. Exhalamos hasta plancha. Inhalamos perro boca arriba. Exhalamos perro boca abajo. De nuevo estirando la columna hacia arriba y atrás. Eventualmente si hay alguna molestia en los hombros, en las muñecas o en las rodillas, podemos hacer una variación poniendo las rodillas en el piso. Con los hombros justo encima de las muñecas. E inhalar mientras extendemos la columna. Y exhalar mientras la flexionamos. Antes de regresar volvemos a perro boca abajo. E inhalando llevamos el pie derecho adelante. Luego el izquierdo. Estiramos las rodillas. Y para salir de la postura doblamos las rodillas de nuevo. Levantamos los brazos mientras inhalamos. Y al estirar las rodillas, exhalamos y bajamos los brazos. La postura de Guerrero ha sido estudiada ampliamente por sus beneficios para disminuir el riesgo de caída en las personas adultas mayores. Tiene grandes beneficios porque produce un estiramiento y un fortalecimiento del complejo iliozoas, que son los músculos grandes que quedan en la cadera. Inicialmente podemos hacer la postura separando los pies, manteniendo los bordes laterales de los mismos paralelos. Luego rotamos el pie derecho de manera que el talón derecho y el arco del pie izquierdo queden alineados. Y luego doblamos la rodilla derecha sin que ésta sobrepase el tobillo. Y finalmente levantamos los brazos con los codos extendidos hacia arriba. Y respiramos cinco veces de manera profunda. O mantenemos la postura siempre respirando durante 30 segundos. Una vez que hayamos completado las respiraciones, cerramos el pie derecho, abrimos el izquierdo, doblamos la rodilla izquierda y levantamos los brazos de la misma manera, extendiendo los codos hacia arriba y contando cinco respiraciones o manteniendo la postura durante 30 segundos a un minuto. Para concluirla, cerramos el pie derecho, bajamos los brazos y volvemos a la postura básica de pie Tadasana. El yoga tiene múltiples beneficios para el acondicionamiento físico y para la salud. Tanto en el reforzamiento muscular, el estiramiento y el acondicionamiento físico cardiovascular. Lo invitamos a conocer Vida Activa de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde podrá aprender más sobre yoga y sobre otras técnicas mente-cuerpo y su utilidad para la salud. Nuestra institución, entérese de los servicios y tratamientos que brinda nuestro departamento de neurocirugía. La sesión de neurocirugía se encarga del tratamiento, como su nombre lo indica, quirúrgico, o sea, con cirugía, de algunas enfermedades del sistema nervioso. Tanto central, o sea, cerebro y columna, como periférico, o sea, los nervios de los brazos y las piernas, de las cuatro extremidades. ¿Qué son los problemas tumorales? Dentro del cerebro y produce una hemorragia. Los problemas de columna, de la columna vertebral, desde la columna cervical, cuello, dorsal, la espalda, lumbar, la región de la cintura. Es la cirugía de epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que produce convulsiones en la persona, produce ataques. Las personas que a veces ven a la calle que se caen al piso, les dan movimientos, salían por la boca. Nuestro buzón, formule sus preguntas de salud. Nuestros profesionales responderán. ¿Es cierto que comer mucho dulce puede causar diabetes? La principal causa del desarrollo de diabetes es no solamente el exceso de dulce, sino el exceso en general de una cantidad de comida abundante. Lo invitamos a consultar más información en salud en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Salud Vital, el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¡Gracias!